Hola, mis queridos amigos, espero que se encuentren muy, muy bien. Ya saben, les saludo a María Laura Bertero, soy CEO de Plan B Inmigration y soy consultora certificada de inmigración y hoy me acompaña otra vez. Hola, amigos, mi nombre es Diana Sevilla, gerente general de Plan B Inmigration y bueno, estamos aquí con ustedes en esta nueva entrega. Chévere. Dianita y amigos queridos, yo pienso que tenemos que regresar a ver otra vez a la provincia de New Brunswick. Creo que hay noticias interesantes. Hace unos 10 días más o menos hubieron elecciones nuevamente en la provincia de New Brunswick. Ganó el mismo partido que son los conservadores progresistas, si es así como se traduce. Y pues bueno, tanto este partido con el que estaban enfrentándose, los dos este debatían en la importancia del crecimiento migratorio para la provincia de New Brunswick. Tanto así que ahora que ganó el mismo gobierno que venía rigiendo, tiene una buena nueva para nosotros los inmigrantes, las firmas de inmigración y este New Brunswick incrementó el número de cuotas que va a recibir la provincia. Acaban de subirla a 7,500 inmigrantes. Esto es, se va a mantener hasta el 2024. Así que creo que es un buen momento, mis queridos amigos, para volver a pensar en New Brunswick, sobre todo si tienen un nivel medio avanzado de inglés. Ya les vamos a contar un poquito más sobre sobre esto, Dianita. De hecho, la idea es llegar al 2027 y cumplir una cuota de 10,000 personas al año, en lugar de 7,000 aumentarlo en un número adicional por la necesidad que tiene esta provincia de poblarse. Por otro lado, una cosa súper importante es que están buscando familias, están buscando grupos de gente que poble esta provincia por la necesidad de cubrir puestos de trabajo y bueno, muchas otras necesidades de esta provincia. Por otro lado, importantísimo es que están enfocados en las instituciones de enseñanza, instituciones de estudios internacionales, para que sea mediante el programa de estudiante internacional, justamente valga la redundancia, poder atraer no solo a personas solas, sino a familias y que incremente la tasa de población joven de la provincia. Claro. Dianita, lo que es importante que sepan los amigos es que New Brunswick es una provincia bilingüe, o sea, los dos idiomas pesan un montón, el inglés y el francés, y algo que ha generado precisamente la apertura o la necesidad de la provincia de atraer más gente y estos cambios de los planes de migración, es que la provincia estima que hasta de aquí a 10 años va a haber carencia de 120 mil posiciones laborales que deben ser cubiertas. Entonces, esto es uno de los grandes motivos por los que la provincia necesita gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las provincias del Canadá? Tienen una baja natalidad, por un lado, tienen muchos viejitos, por otro lado, y obviamente la población joven va saliendo, va migrando, entonces, por eso es que este plan de migración de New Brunswick, de atraer, como decía Dianita, nuevos inmigrantes y sobre todo mantenerlos. Gente joven, exactamente, eso es lo que están buscando. Y hay tres industrias en las que New Brunswick quiere poner énfasis, que es el tema de ciberseguridad, salud digital y el tema de innovación energética en estos próximos años. Un punto que me olvidé dentro de la parte de estudiantes internacionales es que nosotros tenemos convenio con Apply Abort, que es uno de nuestros partners académicos, y con ellos tenemos convenios con todas las instituciones académicas en esta provincia, así que podemos avanzar en este asunto. Claro, ya les vamos a contar porque, claro, normalmente uno escucha esto y dice, ya listo, ya New Brunswick otra vez, ya nos cambiamos de provincia. ¿Y cómo hago para llegar a New Brunswick? ¿Cómo lo logramos? Entonces, claro, aquí viene la parte técnica, la parte de la asesoría migratoria, que es decir, ok, New Brunswick pensamos que es una buena estrategia migratoria, primero desde la fase, desde que ingresamos una aplicación a la embajada, porque una cosa es que un oficial de inmigración reciba una aplicación diciendo que quieres venir a Ontario, a British Columbia o a Montreal, y otra es que digas, quiero ir a New Brunswick, que es una provincia que tiene una necesidad inmensa de inmigrantes. Entonces, la provincia, como ustedes ya saben, y a través de nuestros programas tiene diferentes categorías migratorias, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería el paso o el proceso para que ustedes puedan aplicar a esta provincia? Ok, como decíamos, venir como estudiantes internacionales, porque además, acuérdense que Dianita decía que una de las cosas que está tratando de hacer la provincia es atraer estudiantes internacionales, se han aliado con las mismas instituciones académicas para poder hacer más atractiva la provincia para los estudiantes internacionales. Entonces, la idea es la misma, ¿no es cierto? Viene una familia, uno estudia y el otro trabaja. El que trabaja tiene que conseguir un trabajo en un área donde tenga por lo menos ya un año de experiencia laboral previa en su país de origen, o sea, este es un punto bastante interesante. Otra cosa que tiene New Brunswick es que la edad promedio, o sea, para el proceso de inmigración de residencia es de 21 a 55 años, comparado, por ejemplo, con los programas federales que son hasta los 39 años, ¿ok? New Brunswick tiene un sistema de puntos, te piden título profesional, experiencia laboral, te piden idioma, te piden título, ya dije, no sé si ya dije título profesional, y es un sistema de puntos. Mientras más educación, mientras más idiomas, mientras más experiencia tienes, más puntaje vas a tener para el proceso de residencia. Una de las ventajas de este programa provincial es que el requerimiento de inglés para después aplicar a la residencia es un CLB, o sea, digamos que un promedio de 4 en el examen IELTS o en el examen CELPI que acepta el gobierno canadiense. Esta es una manera para que ustedes puedan después optar por la residencia. El uno viene a estudiar y el otro ya viene con un permiso de trabajo y sus hijitos estudian gratis hasta los 17, 18 años. Por otro lado, tenemos otra alternativa y es el programa de la provincia por el programa de Express Entry para la provincia. En este caso, necesitamos obligatoriamente que la persona tenga una oferta de empleo en esta provincia, que la ocupación o la oferta esté enfocada en una ocupación 0A o B del NOC, en base a toda la explicación que María Laura ha venido brindando a lo largo de los videos, 0A o B, por favor, recuérdenlo. Y adicionalmente que el nivel de inglés sea de un CLB de 7, que para términos del IELTS aproximadamente sería entre un 6 y un 6.5 por cada habilidad. Eso y lógicamente la persona debe tener ingresado su perfil dentro del pool de Express Entry para que la provincia escoja al perfil dentro de este gran pool. Ninita, mucha gente también nos pregunta qué pasa cuando vienen papás solteros, mamás solteras o chicos jovencitos, o sea, que recién se han graduado de su colegio y vienen a hacer una carrera acá en New Brunswick. Y una de las ventajas que tiene el programa provincial es que una persona que se gradúa a un programa por lo menos de ocho meses termina, consigue un trabajo y podemos utilizar, de hecho, podemos utilizar este camino para la residencia, pero no tienes la condición del año de experiencia laboral. Que eso es bueno, porque si hablamos, por ejemplo, de un chiquillo que viene a los 18 años, termina su carrera, ha estado estudiando dos años, 20 años, pero no tiene experiencia laboral, entonces, obviamente, no tiene su experiencia y no podemos empezar el proceso de residencia. Lo otro es que si consiguen trabajo, por ejemplo, en un business, services centers, education, en áreas de salud, manufacturas, transporte, esos son criterios que dan más puntos para el proceso de la residencia. Y también algo que no podemos olvidarnos, New Brunswick es parte de los programas pilotos del Atlántico, exactamente. Tienes New Brunswick, tienes Prince Edward Island, tienes New Fallen y El Abrador, ¿cuál me falta? Y Nova Scotia. Ya, ahí estamos con la residencia. Estas provincias, como ustedes saben, se han unido y han dicho, ¿saben qué? Hagamos algo entre todas nosotras. Aparte de los programas provinciales que tenemos, creemos un programa entre nosotros. Entonces, una vez que nosotros tenemos un cliente en una de estas provincias, nos llaman y nos dicen, mira, ya estoy en la provincia seis meses y estoy trabajando en tal área, no tengo una oferta de trabajo. Ahí es cuando nosotros evaluamos el perfil y decimos, ¿sabes qué? Te conviene esta categoría o esta otra categoría o esta otra categoría o no calificas en las categorías provinciales, pero podemos utilizar esta categoría federal. Como ustedes saben, amigos, hay más de 80 categorías migratorias dentro de Canadá, pero claro, es importante conocerlas para no aventurarnos a cualquier categoría donde no califiquen. Eso también les queremos contar. O sea, hemos hablado de tres categorías. Hay una más, pero nosotros queremos preparar un video específico para esto, que es el programa de manejo de camiones en New Brunswick y en otras provincias, porque son categorías específicas. A veces uno piensa que es cuestión de tener una licencia de manejo y venir a Canadá y con eso puedo trabajar. No, 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 no. Acá en Canadá todo funciona. O sea, lo que estás pensando, piensa lo opuesto, porque así funciona. Lo que es importante tener en cuenta, de todas formas, es que la idea principal de esta provincia es traer más gente. O sea, hay noticias que lo dicen, hay declaraciones de los gobiernos, del gobierno provincial que insiste en el tema de que necesitan traer migrantes y renovar a su gente. Así que ese es el punto de partida para poder tomar la decisión de que esta sea la provincia escogida. Correcto. Como decía Dianita hace un momento, a través de nuestro aliado estratégico a Playa Board, podemos guiarles en la selección de cualquier college en la provincia. Hemos estado revisando un poco, por ejemplo, hay varias universidades, hay universidades privadas que nosotros no les promovemos mucho porque no les permite después obtener el post-graduation work permit. Entonces, a veces ese es el error de la gente cuando migras solo o lo haces solo con agencias estudiantiles, que no te da una perspectiva desde el punto de vista migratorio. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando vienes sin esa asesoría? Te equivocas en la provincia, te equivocas en el programa de estudios, te equivocas en la universidad o college que elegiste y esos dos, tres años que fueron una maravillosa experiencia, pero solo se queda en eso, en maravillosa experiencia, en haber aprendido el idioma, pero difícilmente te abren las puertas para quedarte aquí en Canadá. Sin embargo, estas son las cosas que nosotros tenemos que observar cuando vamos a asesorar a un cliente. Hay el New Brunswick Community College que tiene más de 90 alternativas de estudios en montón de campos. O sea, hay muchos oficios que yo les veo muy interesantes. Acá la mano de obra es súper, súper bien pagada. Entonces, por ejemplo, si les interesa carpintería, por poner un ejemplo, estudias eso aquí en Canadá, en New Brunswick y el trabajo que vas a conseguir va a ser muy, muy bien pagado. Eso es por ponerles un ejemplo, porque ya, como les digo, hay más de 90 alternativas de estudios. Quería contarles que, por ejemplo, en New Community College, New Brunswick, el costo de estudios puede estar alrededor de los 9,600 dólares canadienses al año. Entonces, esto es súper conveniente. Eso es súper, súper bueno en cuanto a precios. Y hablábamos también del costo de vida. El costo de vida, según lo que indica la provincia, sería de cerca de 12,000 dólares canadienses aproximadamente por año para el estudiante internacional. Así que, pues, por todo lado es una súper buena alternativa. Yo pienso que tenemos que empezar a ver a New Brunswick, amigos, clientes, mi equipo, nuestro equipo de asesores. Les quería comparar, por ejemplo, con las universidades. Una universidad en el mismo New Brunswick, el costo de estudios al año puede llegar a los 16, 17, 18 mil dólares. Entonces, eso es bueno comparar el asunto del college, la universidad. Ahora, claro, cuando te gradúas de un college, este, estás más rápidamente preparado para salir al mercado profesional y eso es una gran ventaja. Benita, lo que sí para nosotros es súper importante contarles a nuestros clientes es que, claro, ¿quién califica para venir a New Brunswick? ¿Por qué no todos pueden venir a New Brunswick al tema de estudios? Por el idioma. Exactamente. Ese es un tema que ha venido mencionando María Laura en los videos en los últimos tiempos. ¿Y en base a qué? En base al inglés. Si es que las dos personas, hablando de un término de familia, si las dos personas no tienen un nivel medio de inglés que le permite ingresar al diplomado de postsecundario o postgrado, lo ideal es que veamos a otras provincias que las hemos venido mencionando, Manitoba, Ontario, si es que se aplica, o Nova Scotia por las instituciones con las que tenemos este convenio. Sin embargo, esta alternativa de New Brunswick es totalmente abierta para aquellos perfiles que tienen un nivel medio de inglés y que ya pueden ingresar directamente a la carrera. Lógicamente, acuérdense que no es cuestión de decir, yo tengo un nivel medio y entro a la carrera, sino doy un examen a IELTS o TOEFL, dependiendo de la institución a la que vayan a entrar, y una vez aprobados el nivel que requieren, entonces entran a la carrera. Pero esta es una alternativa para aquellos perfiles que tienen un inglés listo para poder entrar a estudiar directamente. Sí, exacto. Esto es súper importante enfatizar porque si no tienes el inglés, New Brunswick no va a ser una alternativa, porque ninguno de los coles acepta desde un nivel básico como lo que sí nos pasa con Red River College en Manitoba o Cape Breton en Nova Scotia y otros varios en Ontario, pero Ontario mejor no queremos tocarlo mucho porque es complejo el proceso migratorio, o sea, para casos muy específicos. Entonces, el tema es que si una pareja no habla, más inglés que el otro, vale la pena poner sobre la mesa de análisis que de repente el que hable mejor inglés sea en este punto el que estudie, si estamos pensando venir a New Brunswick. ¿Algo más? Mencionabas un CLB de 4 en la categoría de New Brunswick, entonces estamos hablando de que un CLB de 4 puede ser aproximadamente un 3.54 en el IELTS, que de alguna manera es manejable. Estamos hablando de un nivel básico medio de inglés, que eso nos puede facilitar el el control de los perritos. Ya basta. Ok, amigos, con esto último nos vamos a despedir. Gracias por habernos escuchado, estamos pendientes hasta el siguiente video. ¡Gracias amigos, un abrazo! Hola amigos queridos. Sí, esta soy yo, Diana Sevilla, gerente y socia de Plan B Immigration. Y hoy queremos contarles que todos los que conformamos este hermoso equipo, valoramos y entendemos uno a uno todos los casos como únicos y especiales. Este es nuestro trasbastidores, personas dedicadas y capacitadas para atenderlos y solventar todas sus dudas con la mejor predisposición. Un equipo listo y dispuesto a ser parte de este sueño de llegar a Canadá. Presentamos uno a uno el rostro de aquellas personas que forman parte de esta gran familia que la hacemos todos y de la que por supuesto María Laura y yo nos sentimos sumamente orgullosas. No solo por su calidad humana, sino también por su alto sentido de responsabilidad con lo que hacen y para lo que se encuentran plenamente comprometidos. Pronto los van a conocer. Sabemos que no podemos garantizar un resultado, pero sí un trabajo consciente, responsable y ético para con nuestros clientes. Gracias nuevamente por su confianza y recuerden que tienen a todo un equipo a su entera disposición. En un equipo, el talento gana partidos. ¿Estás trabajando? Ah, ¿te falta mucho? Pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Esperamos verlos muy muy pronto en Canadá. ¡Suscríbete al canal!